En la línea de la vida es un recorrido histórico por la obra del maestro José Escalera, en la que se pueden apreciar las diferentes etapas estéticas del creador guanajuatense, que van desde los detalles de la naturaleza, los paisajes urbanos, la abstracción, la geometría, la pintura, la acuarela, la serigrafía, entre otros ejercicios. Bueno, lo que es la geometría en sí tiene que ver con los planos. Y entonces, el figurar algo y de alguna manera buscar adelantarme a lo que iba a suceder en la arquitectura, que finalmente no estoy tan equivocado, porque muchas cosas que se están haciendo en la actualidad tienen que ver con el libro. Una etapa abstracta que no se despega del otro porque sigue siendo el paisaje, el vacío y lo que es propiamente la tierra. Yo creo que, salvo en este, no aparece, porque no aparece porque este es el vacío, en realidad. Ahora, esto otro también tiene que ver con la técnica, y es acuarela. De alguna manera, la idea es no hacer una acuarela convencional, es decir, sino despegarme de ahí, que ha sido mi intención permanente. A veces me dicen, oye, pues muchos libros de arte sí, pero para no copiar. Ahora, como tú lo has dicho, no puede no escaparse de lo que es su entorno. Y en este caso, casi todos tienen un significado específico, pero, y que espero que se note de qué se trata. Porque atrás de algo aparentemente muy superficial, existe dominio y una tendencia que yo espero que la gente descubra, porque siguen siendo abstractos, pero el origen es otra cosa. Y bueno, usted es amante de la naturaleza. Sí. Observador de ella. Cuando empezó a darse esa tendencia a describir y ver en aspectos muy, en espacios muy reducidos, y que generalmente se dan en las plantas. Como en microscopio. Así es, un acercamiento. Y desde luego todo esto tiene influencia fotográfica. Y al principio tenía prejuicio de hacerlo en ese ámbito fotográfico, pero cuando te das cuenta la cantidad de artistas que se han valido, que se descubrió la caja negra para hacer sus obras. Desde Canaletto, de repente descubres que hay George O'Keefe, Frida Kahlo, por ejemplo, que prácticamente sus cosas son fotográficas, hija de un fotógrafo. Y hay una lista interminable de gentes. Acabé con el perjuicio y hice esto. La intención fue buscar las tres dimensiones. A raíz de comenzar a saber de lo que llaman ahora 3D, que lo simplifican así, que mi hija estaba tomando un diplomado, estaba estudiando 3D, y entonces cuando habla, eso que ella habla, lo busco describirlo y describirlo para los demás. Entonces, digamos que fue a partir de un ejercicio, de una experimentación. De un ejercicio. Pero así como comienza, termina. Ya no vuelvo a intentarlo. Para mí la expresión, producto de la percepción del mundo real, por momentos es francamente crítica. Y crítica porque estimula precisamente eso. Pero también viene la autocrítica. ¿Qué propongo yo para que la gente vea? Y se olvide un rato. Porque finalmente el arte es para eso. Esta primera etapa es con una técnica especial que descubro cuando empiezo a usar la espátula, pero que me doy cuenta que por el grosor de la lámina no era posible. Digo, la espátula. Y entonces encuentro la navaja. Y entonces con la navaja grafitada empecé a hacer esto. Y buscar exactamente dónde está la luz y la sombra. Porque no es más que un contraste y hecho con una navaja de tinta china. Y estas que están viendo son reproducciones serigráficas. Porque curiosamente empecé a hacer reproducciones serigráficas de esto. Y este es el resultado. ¿Y en esta primera etapa digamos que fue paisajista urbano solamente? Yo, sí, pero todo esto fue producto de que cuando era estudiante, cuando fui estudiante, el licenciado Enrique Ruelas me invitó para que le ayudara a hacer los dibujos de la caída. Entonces, ¿por qué a él le encargaron la iluminación escenográfica de la calle? Y ahí comencé. Que en realidad fue dibujando y después aparece la caída algo y después empiezo a salir al exterior y ahí está el resultado. Me parece significativo que su trabajo empezara en blanco y negro. Sí. Y esta otra, la etapa más reciente, también sea en blanco y negro. Sí. Es regresar y buscar ya no tanto la parte figurativa, sino la abstracción que finalmente la intención es figurativa. Es decir, el paisaje, otra vez el horizonte, otra vez la parte oscura, la parte, en fin. Creo que es ya una síntesis de todo un proceso. Porque todo esto yo lo veo como un resultado. Y esto lo disfruto sobre todo por la rapidez en donde ya no requiere el dibujo. Platícanos de la técnica que utilices. Ah, la técnica es tinta diluida. Es decir, mojo el papel en la tinta, habiendo puesto agua primero en la superficie y después pasar el papel y ponerlo en agua para lograr partes más tenues y que curiosamente da una idea como de grano. y esta exposición que es la línea pues de su vida, de su visión. Sí. ¿Qué le ha hecho o sea, voltear hacia atrás y qué ve? Pues mira, lo que veo es una persona que tuvo la oportunidad y que finalmente se esforzó, disciplina, un gusto por el trabajo y una visión clara de qué quieres. ¿Seguirá experimentando, explorando? Sí, sí, porque porque se transforma en una necesidad después de tantos años de trabajo y esfuerzo. Y si no lo hago, pues, ¿qué hago? ¿Y hay algún camino que ya no se nos tenga visualizado hacia dónde le gustaría explorar? Fíjate que en ese aspecto te agradezco mucho que hagas la pregunta, pero yo desde hace tiempo renuncié a definir el camino porque cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la planeación del Estado, una vez leí un álbum que le decía si quieres hacer reina de unos cuéntanos tus planes. simplemente me rijo que te vas a dar cuenta de dónde viene por el camino de la verdad y la vida. En la línea de la vida de José Escalera se exhiba en el Museo Olga Costa José Chávez Morado hasta el 19 de junio. Kenia Velásquez Zona Franca José Chávez José Chávez José Chávez Gracias.